Buenas noches, profesora, colegas en general. Somos el Grupo 8 y en esta ocasión nos ha tocado presentarles el tema de las tricomonas. Para dar inicio a la presentación de hoy, pasaré a mi siguiente colega. Buenas noches, mis compañeros. Mi nombre es Acosta Correro de Nilsson y voy a comenzar explicando sobre las tricomonas. Bueno, primeramente voy a explicar qué son. Bueno, son protozoos flagelados incluidos en la familia tricomonadidae, que estos van a parasitar a hombres y mujeres e incluso animales vertebrados. Voy a explicar acerca de la morfología. Las tricomonas se caracterizan por el desarrollo de su axostilo. Bueno, el axostilo es un conjunto de microtúbulos que se encuentra en varias clases de protozoos de filo tricomonadina. Por ejemplo, vamos a tener ahí las tricomonas óminis como las tricomonas vaginales. Poseen flagelos que nacen de un grupo de bifaroplastos pre-nucleares y uno de ellos forma el borde de la membrana ondulante. Siente diapositivo, por favor. Tenemos tres especies de tricomonas, que es la tricomonas óminis, la tricomonas tenax y la tricomonas vaginales. Siente diapositivo, por favor. Bueno, voy a hablar acerca de las tricomonas óminis. Fue descubierto por el médico inglés Casimir Divaine en el año de 1860, quien lo nombró como tricomonas óminis. Siente diapositivo, por favor. Bueno, las tricomonas óminis también se conocen como pentatricomonas óminis, debido a que la mayoría de los trofosoitos presentan cinco flagelos anteriores. Es un parásito comensal del tracto intestinal del hombre. También se encuentra en, como ya había dicho al comienzo, en algunos animales vertebrados, como los primates. Un momento diapositivo, por favor. Tenemos lo que es la patogenicidad. Es considerado como un parásito apatógeno y no presenta síntomas. Pero la infección es severa y el número de trofosoitos aumenta en el intestino, puede llegar a provocar diarreas por la irritación de la mucosa. El trofosoito es la forma vegetativa activa de los protozobos que se alimentan y estos son los que infectan lo que es el intestino. Siente diapositivo, por favor. Tenemos lo que es el ciclo vital. Los trichomonas óminis viven en el intestino grueso. Los trofosoitos no presentan quistes, pero son infectantes en todo momento. Una vez establecido en el nuevo hospedador, los trofosoitos se dividen y se extienden por todo el intestino. Su periodo de incubación es de 3 a 30 días. Este tipo de parásito se encuentra distribuido sobre todo lo que es el intestino grueso. Además, hay registros que indican una mayor prevalencia en lugares cálidos y húmedos. Siente diapositivo, por favor. Voy a explicar acerca de las características. Bueno, la trichomonas óminis tiene de 3 a 5 flagelos y estas van a carecer de mitocondrias. Y van a medir entre 5 a 20 micrómetros. Su reproducción se va a dar por la división binaria longitudinal y van a presentar lo que es la membrana ondulante que cubre la longitud total del cuerpo. Siente diapositiva. Bien, ahora vamos a ver lo que es la transmisión. Se va a dar mediante la transmisión por fecalismo y también la transmisión del trofosoito ocurre a través del consumo de alimentos o agua contaminada con deposiciones o a través de vectores mecánicos. Por ejemplo, una persona luego de ir al baño no se, mejor dicho, no se lava las manos y así, ¿no? Sin lavarse las manos, consumen alimento. También dentro de los vectores vamos a atender a las moscas, quienes son los que van a transportar restos fecales en sus extremidades. Además, esto también se puede ver en los campos y en el agua, ¿no? Estos heces al llegar a contaminarse y esto es una de las maneras que se puede llegar a contaminar a una persona. Y se diría como transmisión principal por alimentos contaminados con material fecal. Siente diapositiva, por favor. El diagnóstico. El diagnóstico se realiza mediante la identificación del parásito en muestras frescas de heces diarréicas. Vamos a tener dos que es, primero, una de ellas es la visualización de trofosoitos en frescos, como dije, ¿no? En heces diarréicas, pero que están frescas. El siguiente es el diagnóstico por un examen microscópico de heces diarréicas frescas, conocido como diagnóstico por copropocitoscópico directo. Y en el tratamiento, bueno, en el tratamiento, en caso de algunos pacientes con una sintomatología con poco presencia o unas, mejor dicho, son asintomáticos, los médicos optan por no realizar ningún tratamiento, ya que no hay uno específico para poder convertir a este parásito. En caso de que el hallazgo se encuentre vinculado con la persistencia de algún síntoma intestinal como la diarrea o los cólicos, sí se van a hacer trato mediante algunos medicamentos. Por ejemplo, vamos a tener este... Bueno, este, ya en el tratamiento, como le estaba diciendo, que vamos a tener algunos medicamentos, como el metronidazol. Bueno, este medicamento se ha considerado como el tratamiento clásico, ya que se va a administrar una dosis de 250 miligramos tres veces al día por... Más recomendado, como lo dijo usted, me dice, es por vía oral y durante siete días. También vamos a tener lo que es el ornidazol. Se administran oralmente tres comprimidos de 500 miligramos y una sola dosis para la... Y también lo que tenemos es altinidazol. La dosis es de cuatro comprimidos de... Gracias, profesora. Ahora, compañía. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy la estudiante Estefanny Melisa Nieto Ríos. Y bueno, para empezar. Durante mucho tiempo se ha mantenido el criterio de que los microorganismos que conforman la placa dental son únicamente bacterias, siendo estas mismas bacterias las responsables de la formación del cálculo dental. Pero hoy en día se sabe que estos microorganismos, aun cuando en su mayoría son bacterias, no son los únicos, ya que también se encuentran, tanto en la placa dental como en el cálculo dental, algunas especies de hongos, de micoplasmas y de protozoarios, siendo este último el tema del que les voy a hablar hoy, que son las trichomonas tenax, que es una de las tres especies de protozoarios más representativas del género trichomonas, siendo descubierta por primera vez por Otto Friedlich Müller en 1773. Bueno, sus características generales. Siguiente. Es unicelular eucariota y es que la trichomonas tenax es un microorganismo conformado por una única célula cuyo material genético se encuentra delimitado por una membrana dentro de un sitio denominado núcleo celular. Es un parásito ya que este protozoario requiere estar dentro de un huésped para poder sobrevivir. En este caso se ubica en la cavidad bucal del hombre principalmente. Allí se alimenta de residuos de los alimentos que este ingiere. Es inofensivo ya que en la mayoría de los casos la trichomonas es un microorganismo que no causa ningún tipo de patología a su huésped, por lo que se considera un microorganismo inocuo. Sin embargo, en condiciones especiales como por ejemplo una disminución en las defensas inmunitarias puede tomar parte de afecciones como la gingivitis y la periodontitis. Con respecto a su hábitat, desde el punto de vista geográfico, este protozoario está ampliamente distribuido a nivel mundial y presenta varios huéspedes, todos mamíferos, principalmente el hombre, los gatos y perros. En estos se localiza en la cavidad bucal formando parte del sarro o de la placa dental. Es típico de personas que tienen una higiene bucal deficiente ya que se alimenta de los desechos de los alimentos que permanecen en la boca tras la masticación. En su nutrición, la trichomonas tenax es un organismo heterótrofo, es decir, que no es capaz de sintetizar sus propios nutrientes. Y con respecto a su reproducción, al igual que los otros protozoarios del género trichomonas, este se reproduce de forma sexual mediante fisión binaria longitudinal. Es decir, que en este tipo de reproducción, cada protozoario se divide en dos que son genéticamente idénticos. Siguiente, por favor. Bueno, su morfología. La trichomonas tenax es un protozoario que durante su ciclo de vida presenta una forma de vida de trofosoito. Esto quiere decir que no presenta quistes, aun cuando las condiciones ambientales le sean hostiles. Este protozoario es el más pequeño de las tres especies que integran al género trichomonas. Tiene unas medidas de 4 a 15 micras de largo y 5 a 10 micras de ancho. De su superficie emergen 5 flagelos. 4 se encuentran orientadas anteriormente y 1 es el extremo posterior del protozoario. Ese único flagelo orientado hacia atrás se asocia a la superficie celular formando una membrana ondulante. Asimismo, estos flagelos se originan a partir de unas estructuras denominadas bleforoblastos. También se conocen una serie de glándulos citoplasmáticos, los cuales se denominan hidrógenosomas. Estos tienen como función producir hidrógeno y generar energía en forma de ATP. Al igual que otros protozoarios, presenta un axóstilo. Esta es una estructura rígida conformada por un microtúbulo que le da cierta rigidez a la célula y recorre todo su eje anteroposterior. Este axóstilo sobresale desde el extremo posterior del protozoario. En el citoplasma celular pueden apreciarse varios organelos, tales como el retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, vacuolas y lisosomas. Así como también gránulos de almidón. En los lisosomas se encuentran una serie de enzimas de función digestiva, las cuales contribuyen a procesar las partículas alimenticias ingeridas por el protozoario. Y el núcleo de la célula se dispone en el extremo anterior y se encuentra rodeado por un endosoma, el cual es un sistema de vesículas que contiene material fagocitado que posteriormente será sometido a la acción de las enzimas de los lisosomas. Siguiente, por favor. Respecto a su ciclo de vida. De acuerdo a algunos especialistas, el ciclo de vida de la trichomonaténax es de tipo monoxénico, porque requiere un solo huésped, que puede ser el humano o algún animal doméstico. El parásito se aloja en la cavidad bucal, principalmente entre los dientes, en las criptas amigdalinas, las encías, la lengua, la saliva y en las bolsas de piorrea o llamados también bolsas periodontales. Siguiente, por favor. De manera general, este es un protozoario no patógeno, ya que en la mayoría de los casos en los que se encuentra presente en la cavidad bucal no está asociado a ninguna sintomatología. Sin embargo, ha sido posible aislar a este microorganismo en patologías como cálculo dental, placa dental, gingivitis y periodontitis marginal crónica. Siguiente, por favor. Bien, tomando en cuenta que este parásito no se desplaza hacia ningún otro sitio del sistema digestivo, la vía de infección es la saliva y el mecanismo de transmisión es directo, siendo la forma más común a través de los besos. Asimismo, se puede transmitir también mediante el uso compartido de utensilios como los vasos o cualquier otro que puede estar contaminado con restos de saliva. En el nuevo huésped, los trofosoitos se desarrollan, reproducen y esparcen por sus sitios de predilección en la cavidad bucal para posteriormente estar en latencia dispuestos a infectar a otro huésped. Y el principal procedimiento para diagnosticar las infecciones producidas por trichomonas tenax es la observación de muestras al microscopio. Esto se hace tomando como muestras restos de sarro o placa dental. Una vez tomada la muestra mediante raspado bucal, es sometida a procedimientos de tinción adecuados con la finalidad de poder determinar la presencia o no del microorganismo. Siguiente, por favor. El tratamiento de las infecciones dentales en las que se ha visto involucrado este organismo se enfoca principalmente en la eliminación del foco infeccioso por parte del médico especialista y no tanto en la administración de fármacos. En estos casos, lo que se hace es tratar de eliminar los restos de sarro, placa dental y pus, en los cuales se puede encontrar contenido este usuario. Y también se hace la recomendación de utilizar antisépticos bucales para evitar la proliferación repetida del microorganismo en la boca. Y para terminar, la prevención. La prevención de cualquier tipo de patología que afecte la cavidad bucal y los órganos que se encuentran dentro de ella se relaciona principalmente con una higiene dental adecuada. Es por eso que se deben tomar las siguientes medidas preventivas, que son cepillarse correctamente después de cada comida, utilizar enjuague bucal, emplear lo dental para eliminar los restos de comida entre los dientes y evitar conductas de riesgo como compartir cubiertos o vasos sin lavar. Es todo. Muchas gracias. Doy pase a mi compañera. Buenas noches, profesora, colegas. Mi nombre es Yuliana Nicolmoscosa Ramos y mi colega y yo les presentaremos las tricomonas vaginales. Para ello, sintetizaré la información en 10 aspectos importantes, los cuales mi persona expondrá los 5 primeros que vienen a ser la taxonomía, la morfología, ciclo biológico, epidemiología y manifestaciones clínicas de las tricomonas vaginales. Aperturando el tema, abarcaremos la taxonomía de las tricomonas vaginales. No sin antes mencionar que las tricomonas vaginales es un patógeno, es un protosuario patógeno flagelado anaeróbico microaerofílico, perteneciente al reino animal y adivinio para basalía de clase tricomonadea, de orden tricomonadea, de género tricomonas y especies vaginales, que parasita el tracto urogenital femenino y masculino, llegando a producir tricomoniasis urogenital, el cual es actualmente la enfermedad de transmisión sexual no vírica más extendida y que afecta a más de 250 millones de personas al año. Con respecto a los trofosoítos, que es la forma móvil de este parásito, tendremos características generales, entre la cual presenta un aspecto en forma de pera. Por eso las literaturas la llaman periforme. Van a tener cuatro flagelos libres por su cara anterior y un quinto flagelo que se va a llamar membrana ondulante. Estos flagelos se van a originar en el pléfaroblasto. A sublex presenta axostilo, un núcleo ovalado o excéntrico y en reemplazo de la mitocondria posee hidrogenosomas. Por otro lado, los datos generales de las tricomonas vaginales. En primer lugar vamos a mencionar que las tricomonas vaginales es una ITS, es una infección de transmisión sexual, así también es un protosorio flagelado cosmopolita, es decir, que se encuentra a nivel mundial. Van a causar infecciones urogenitales tanto en el hombre como en la mujer. En caso del hombre puede causar una uretritis o incluso una prostatitis, pero frecuentemente en el hombre es asintomático. No obstante, en la mujer puede causar vulvitis, vaginitis o la famosa vulvovaginitis. Puede causar uretritis y si esto se complica, puede ir al cervix e inflamarlo, incluso llegar al útero. También se dice que es móvil, móvil debido a sus cuatro flagelos libres y solo va a presentar el estadio trofosoíto. Haciendo énfasis en esto, generalmente los protousuarios, como ya lo mencionó la profesora, tienen dos estadios, el trofosoíto y el quiste. El quiste que es una forma incepante y el trofosoíto que es una forma que hace la patogenia. En las tricomunas solo tienen los trofosoítos, no tienen quiste. Respecto a su nutrición, tienen una nutrición heterótrofa mediante fagocitosis, es decir, se van a alimentar de bacterias, glucocitos, entre otras. Finalmente, esta solamente va a tener una reproducción asexual, principalmente por lo que es visión binaria, sobre todo visión binaria longitudinal. En cuanto a su morfología, tenemos aquí al trofosoíto, que es anaeróbico facultativo, que no tiene nitocondrias, pero sí posee flagelos, cuatro flagelos anteriores y uno posterior. El flagelo posterior va a salir por la membrana ondulante, que es una prolongación de citroplasma. La membrana ondulante llega hasta los dos tercios anteriores del cuerpo del trofosoíto y de su orden libre sale el flagelo posterior. También hay un axostilo, como vemos acá, que más que nada le brinda sostén al parásito. Y algunas literaturas mencionan que puede brindarle cierta característica de movimiento, principalmente le sostén. Este axostilo va a salir por el cuerpo del parásito, como vamos a ver en las imágenes de microscopía, como ya mencionamos. Los trofosoítos no tienen mitocondrias, pero sí tienen hidrogenosemia. Los hidrogenosomas son organelos sin ADN que realizan el metabolismo anaeróbico del piruvato, y le permiten al parásito obtener la energía necesaria. El citroplasma también tiene abundantes gránulos hidrofilos, es decir, citadores internos, y se desarrolla un pH óptimo de 5.5. Nuevamente, aquí una imagen del trofosoíto y una imagen de microscopía donde se observa el núcleo, la membrana ondulante, con los flagelos, y esto que sobresale totalmente por la parte posterior del trofosoíto es el axostilo. La tritomona vaginalis es la más grande de las tres especies que parasita el hombre. Mide de 7 a 30 micras de largo por 4 a 15 de años. El pH óptimo para su reproducción es de 5.5 a 5.8. Las protecciones vaginales de acidez extrema perecen fácilmente y tienen un cuerpo periforme o redondeado. Respecto al ciclo biológico de las tritomonas vaginalis, este es un ciclo directo monoxeno, ya que el parásito necesita un solo hospedador para completar su ciclo de vida. Tiene una única fase de desarrollo y es el trofosoíto. Es la forma vegetativa que se alimenta en el genoto urinario humano, sobre todo en la vagina y la uretra de las mujeres. En el varón habita en la uretra, en la vesícula seminal y en la próstata. Es un parásito extracelular no invadido. Es decir, no penetra en la célula, sino que permanece adentro a la mucosa. En la que se alimenta y la reproduce sexualmente por división binaria. No tiene forma de resistencia, por lo que lo hace muy lábido. Y si sale al exterior, se inactiva de forma rápida. Lo detallaremos en este PPT paso por paso. Primero iniciamos con los trofosoítos que están en el tracto urofinal inferior de la mujer y en la uretra y en la próstata del hombre, donde se replican por fisión binaria longitudinal, que es una reproducción asexual. Entonces, el paso 2 sería replicación y proliferación de los trofosoítos y finalmente la transmisión de humano y humano ocurre por relaciones coitales porque están localizadas en el aparato genital, tanto del hombre como de la mujer. Entonces se considera una infección de transmisión sexual y es la ITS no viral más común del mundo. Mientras que la ITS viral más común del mundo es el virus del paciente humano. Cuando hablamos de epidemiología, vamos a destacar que la vía de transmisión principal para este parásito es la genital, es decir, por vía coital. No obstante, esta no es la única. Según algunas literaturas, existen varias vías poco frecuentes como transmisión de la madre al hijo por testación o por contacto de objetos inanimados infectados, como objetos sexuales, esponjas, etc. El mecanismo de transmisión es horizontal directa y vertical con natal. La eficacia de la transmisión horizontal directa es elevada, cerca del 70% en una sola exposición, mientras que en la vertical se presenta un porcentaje entre 2 a 17% de recién nacidos de madres infectadas que desarrollan este parásito. Por otro lado, el portador de este parásito es el varón. Es quien transmite los trofosoitos, pero quien hace la clínica es la mujer. Vemos que la mayor incidencia se encuentra entre los 20 a 50 años, es decir, que las mujeres son más afectadas en su edad verde. También se sabe que esta es una enfermedad exclusiva del ser humano, por lo que su huésped es solo el hombre. La IT es el no viral más común en el mundo que afecta más a mujeres que a varones y aproximadamente 178 millones son las personas infectadas en el mundo. Y de un 20 a 60% de casos pueden coexistir con una vaginosis bacteriana. También puede asociarse a otras ETS, como la clamidia y la gonorrenia. En cuanto a manifestaciones clínicas, en esencia, la clínica de las tricomonas vaginalis va a ser la tricomoniasis urogenital. Y observamos que habrá manifestaciones clínicas tanto para hombres como para mujeres. En las mujeres será asintomática y en los varones será asintomática. ¿Y por qué en los varones es asintomática? Porque es este quien lo transmite, es decir, por ser el portador. Con respecto a la clínica de las mujeres, mencionamos que el periodo de incubación es de 5 a 28 días. La clínica va a empeorar con la menstruación debido a que hay mayor flujo vaginal. Y al haber mayor flujo vaginal, va a presentar leucorrhea y mayor reacción inflamatoria que influye en la clínica de la mujer. De la misma manera, también se presenta el aumento de flujo vaginal. Y este flujo vaginal es purulento y espumoso. La clínica más frecuente de tricomonas es la vulvovaginitis. Y esta manifiesta leucorrhea, prurito vulvar, es decir, picazón a nivel de la vulva. También habrá disuria, que es la dificultad para orinar, como el ardor. Así también presenta quemazón vulvar, sobre todo mediante o en el acto coital. Así también dermatitis, uretritis, distitis, especialmente disuria o polar pluria. Un dato importante es que en las mujeres se presenta la cervix en fresa como clínica y las tricomonas incrementan el pH de la vagina, es decir, lo alcalinismo. Y finalmente, la clínica en el hombre es similar al de la mujer, con presencia de secreciones matutinas, muccoides, burulenta. Así también vamos a tener uretritis, no con opoxia. Y de suria, también tenemos al prurito. Y excoriaciones en el surco balanoprepusual. Y aquí vemos imágenes de lo que es el flujo vaginal prurulento, espumoso, y la famosa cervix empresa, que es una clínica común en las mujeres. Gracias, le doy a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición de mis compañeras, voy a explicar acerca de las complicaciones. Encontramos complicaciones dentro del hombre. Acá podemos, se asocia con la prostatitis, cistitis, uretritis, infertilidad y cáncer de próstata. En las mujeres, puede progresar a cistitis o uretritis. También se asocia con el cáncer de cervix e infertilidad. Puede incrementar dos veces la susceptibilidad de infectarse con el VIH. Y en pacientes que tienen el VIH, incrementa la tasa de transmisión de esto. En las gestantes, puede causar el parto prematuro, la ruptura de las membranas o el bajo peso al nacer. Y en los recién nacidos, se pueden infectar durante el parto y los síntomas o signos que estos presentan tendrían a ser fiebre, problemas respiratorios o secreción vaginal. En el siguiente diapositiva, por favor. Ahora voy a explicar acerca de la fisiopatología. Acá encontramos a la citoadherencia. Este es el paso inicial y esencial. Se une a las células a través de las adhesinas, que son sintetizadas en presencia de altas concentraciones de hierro. Al adherirse, cambia de forma de oval a ameboidea, lo que permite una mejor adhesión. También tenemos a los factores dependientes del huésped. Acá encontramos a la disminución de acidez vaginal y de la flora bacteriana. También la producción de células vaginales y la perna menos ácida. Esto ocurre durante la menstruación. En la menstruación, los niveles elevados de hierro fabrican el parásito. Siguiente diapositiva, por favor. En el diagnóstico, tenemos que en las mujeres se realiza el diagnóstico parasitológico por microscopía, una muestra de secreción vaginal. Esta debe ser observada en el microscopio lo más pronto posible, ya que a los 10 o 20 minutos estos protozoarios ya no se mueven. En los varones, se debe realizar un cultivo o PCR de la primera fracción de orina o de un hisopado ure. tanto para mujeres y hombres, sean asintomáticos o sintomáticos y se debe tratar a la pareja. Para ello, se usa mayormente el metronidazol o tinidazol y una tasa de curación de 90 a 95%. En gestantes, se prefiere el metronidazol, una dosis única de 2 gramos por vía oral. No se recomienda vía vaginal ya que la tasa de curación es menor a la del 50%. Se usa también 500 miligramos dos veces al día y oral durante siete días. por siete días al igual de 24 horas. También es importante con PCR dentro de los primeros tres meses post-tratamiento ya que se han reportado tasas de reinfección de hasta un 17%. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Finalmente, tenemos a la prevención. Las maneras de prevención que tenemos es el uso del condón, limitar el número de parejas sexuales y el uso de espermincitos. Esto reduce la tasa de las tichomonas vaginales. Esta es la primera. Sí, buenas noches. A ver, Erika, la pregunta uno, ¿quién y cuándo se descubrió a las tres? Qué difícil. dos oportunidades, no te preocupes. No te preocupes. ¿Nove? ¿Quién es muy lento? 713. Excelente, bien hecho. ¡Eh! Doctor Stone. Gracias. ¿Quién es la segunda pregunta? Najira. A ver, Najira, la segunda pregunta. Ay, perdón. ¿Cuál alternativa pertenece a la morfología del protozoito? El ¿Quién es la 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 ¿Quién es Vamos, Nashira. Tienes dos oportunidades. ¿Cuál alternativa pertenece a la morfología del protozoito? A ver, Nashira. Dice que es la B. Membrana ondulante. Vamos, Nashira. Tienes otra oportunidad. Inténtalo de nuevo. ¿Cuál alternativa pertenece a la morfología del protozoito? Ah, cierto, cierto. Nashira, tienes otra oportunidad. ¿Cuál alternativa no pertenece a la morfología del protozoito? Me confundí, te voy a dar una ayudita. No es la C, no es la C. ¿Cuál alternativa pertenece a la morfología del protozoito? No. 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 No hay que... Entonces la... A ver...